Gloria a Dios, Dios les bendiga hermanos, es una bendición poder estar aquí en la casa de Dios para compartir la palabra del Señor, que Dios bendiga sus vidas, que Dios continúe derramando de su presencia, que continúe derramando de su gracia, de su favor y que ahí donde estés seas edificado por la palabra del Señor, que ahí donde estés el Señor venga a hablar a tu vida, ya que estamos en tiempos donde nosotros tenemos que estar compartiendo la palabra del Señor en todo tiempo, dice la palabra del Señor, verdad, buscada a Jehová mientras puede ser hallado y gracias por conectarte, gracias por ser parte de este tema y esperemos que Dios nos hable a través de su palabra, vamos a orar Padre celestial en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno Señor, para siempre es tu misericordia Padre, permite Señor que esta palabra venga a edificar Señor, permite que esta palabra Señor venga a traer ánimo Señor a tu pueblo Señor, todo aquel que la necesita Padre, permíteme ser un instrumento Señor, un conducto de bendición Señor para la edificación de tu palabra Señor en el nombre de Jesús Padre, ponemos esta palabra en tus manos Señor, sabemos que algunos están trabajando pero en el momento indicado cuando puedan ver este tema Señor, permite que sea de una poderosa bendición, ponemos esta palabra ministerial en tus manos para que tú nos vengas a hablar a través de ella Señor y hagan, hagan múltiples frutos de bendición, frutos de edificación para proseguir adelante Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, amén y amén. El tema hermanos se llama peleando contra el angustiador, peleando contra el angustiador, el angustiador es una potestad que se presenta para atacar a los hijos de Dios, el angustiador es una potestad del enemigo que se levanta para ministrar angustia, para meter angustia en el corazón, para meter angustia en la mente, para meter angustia en el corazón de las personas mayormente el pueblo del Señor, entonces en este tiempo nosotros tenemos que estar hoy más que nunca levantando una levantando un altar de victoria en contra del angustiador, tenemos que estarnos levantando para vencer toda oposición de angustiador y declarar que en Cristo Jesús somos más que vencedores dice Isaías 55 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, la palabra del Señor nos aconseja que debemos de buscar a Jehová mientras puede ser hallado, o sea en todo tiempo, esta es la oportunidad donde nosotros podemos encontrar al Señor, esta es la oportunidad donde nosotros podemos realmente buscar al Señor, sé que estamos en una situación de que estamos ocupados, verdad, en los trabajos, en los afanes de la vida, en las rutinas de la vida, pero hoy más que nunca nosotros tenemos que perseverar en buscar del Señor, en buscar su palabra, en buscar de su presencia, en buscar de Él en todo tiempo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde tal vez no nos podemos congregar porque los templos no están autorizados para abrirse, pero aún así nosotros tenemos que prevalecer y tenemos que buscar el agua de la palabra del Señor y gloria al Señor, Dios bendiga a las redes sociales, que a través de las redes sociales, nosotros nos retroalimentamos y es un medio para edificarnos, es un medio para llenarnos de la palabra del Señor, por eso dice la palabra, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, dice Salmos 34, 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, busqué a Jehová, está hablando de un tiempo pasado, busqué a Jehová y la consecuencia fue que él me oyó y me libró de todos mis temores, entonces cuando nosotros buscamos a Jehová, él nos oye, dice la palabra que él inclina su oído y él nos oye y entonces Jehová nos libra de todos nuestros temores, los temores es la inseguridad, verdad, es la ausencia de algo, es la ausencia de la seguridad, prácticamente los temores, porque los temores están en la mente, los temores están en el alma, los temores están internamente en uno, entonces nosotros tenemos que ser librados de toda especie de temor, nosotros tenemos que ser librados de toda especie de temor en la mente, en el corazón y en toda el alma, entonces a medida que busquemos a Jehová nos vamos ir revistiendo de un espíritu de seguridad, a medida que busquemos de Jehová nos vamos a ir retroalimentando la vida espiritual y entonces entre más seguro estemos en el Señor, los temores se van y se van hiriendo uno contra otro, verdad, y entonces el angustiador lo que quiere es llenarnos de temores, por eso es que nosotros tenemos que levantarnos en guerra espiritual contra todo angustiador, tú tienes que derribarlo en el nombre de Jesús, todos estamos expuestos a ser atacado por el angustiador, pero dice la palabra del Señor que Dios no nos ha llamado a angustia, nos ha llamado a deleite, nos ha llamado al gozo, nos ha llamado a la alegría, nos ha llamado a caminar en pasos de seguridad, nos ha llamado a caminar en convicciones de fe, nos ha llamado a caminar en una en un ambiente de seguridad, nosotros tenemos que estar seguros, no tenemos que estar llenos de inseguridad, llenos de miedo, teniéndole miedo a la vida, teniéndole miedo a la circunstancia, nosotros tenemos que caminar por fe y tenemos que caminar y decirle Señor yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que contigo soy más que vencedor entonces nosotros tenemos que derribar la angustia, de dónde viene la angustia, verdad es una potestad que viene del del mismo seol, dice la palabra en salmo 116 3 me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del seol, angustia y dolor había yo hallado, me rodearon dice ligaduras de muerte, me encontraron dice aquí las angustias del seol, las angustias del seol, o sea que las angustias no aparecen de la nada, no es casualidad las angustias, las angustias tienen un origen y ese origen es el seol según aquí la palabra el Señor dice me encontraron las angustias del seol, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero también el angustiador anda buscando a ver a quien devorar, porque dice aquí el salmo me encontraron dice las angustias angustias del seol, angustia y dolor había yo hallado, entonces encontraron a este ministro las angustias del seol y donde está el seol, cuando nosotros estudiamos el tema del inframundo vemos que el seol está verdad internamente abajo verdad, porque dice que despertó el rico y se halló entre las llamas del seol, entonces el seol no es un lugar bueno, el seol es un lugar del inframundo donde van los desobedientes verdad, por eso es que el seol no es nada bueno, no es algo edificante, dice la palabra las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, entonces del mismo seol salen ataques para atacar la iglesia, del mismo seol sale el enemigo para atacar verdad a la iglesia y de esa manera vemos que los ataques no son naturales, sino que son ataques espirituales que se presentan para que uno esté lleno de obstáculos, para que el cristiano esté lleno de obstáculos, tenga un obstáculo aquí, otro obstáculo allá, otro problema aquí, otro problema allá y a veces nos sentimos rodeados de problemas y eso no es normal, verdad, nosotros tenemos que discernir de dónde provienen los ataques, los ataques no son naturales, dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que se que se levantan para estorbar a los hijos del señor, entonces más que natural, verdad, los ataques vienen del enemigo, verdad, para 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 detenerte, para para mantenerte lleno de angustia, por eso por eso este versículo me impacta, porque dice me encontraron las angustias del seol, entonces me encontraron, es como que como que la angustia anda buscando, como que el angustiador anda buscando y el que se deja influenciar su corazón se va a llenar de angustia, por eso es que nosotros tenemos que reprender todo espíritu de angustia, tenemos que tomar autoridad y reprender todo espíritu de angustia, porque de repente tú te sientes triste, de repente de la nada te sientes decepcionado, de repente de la nada te sientes desilusionado, de repente de la nada te sientes sin fuerza y eso no es normal, verdad, es porque anda el angustiador, verdad, anda alrededor viendo como ministra angustia en la vida de uno, son dardos encendidos, por eso dice la palabra levantad el escudo de la fe para que podáis apagar todo dardo encendido, entonces hay varios tipos de dardos, no solamente vienen dardos de los demonios, sino que vienen dardos de potestades y hay diversidades de potestades, está el devorador, está el angustiador, está el destructor, está el tentador, verdad, y entonces nosotros somos atacados constantemente por estas potestades, por eso es que dice aquí, me encontró, dice, me encontraron las angustias del seol, me rodearon ligaduras de muerte, entonces hay una potestad de la muerte que quiere atacar a los cristianos para matarlos espiritualmente, por eso dice la palabra levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús, nosotros tenemos que estar peleando constantemente contra la potestad de la muerte, porque la muerte te quiere matar espiritualmente, la muerte te quiere secar, la muerte te quiere, quiere matar la espiritualidad que tú tienes, quiere matar el poco ánimo que tú tienes, los dones que tú tienes, los ministerios que tú tienes, el enemigo, la muerte quiere matar todo eso para que tú te vuelvas estéril, para que tú te vuelvas inútil, para que tú te vuelvas cómodo y te vuelvas inservible para el Señor, ese es el plan del enemigo, volverlo a uno inservible, llenarlo a uno de tropiezo, de angustia, de problemas y entonces a veces uno se estanca por ponerle más atención a los problemas, a veces uno descuida los ministerios, descuida el don, descuida el talento que tal vez tú tienes de cantar o de tocar o de predicar o de orar o de ministrar, muchas veces eso se estanca porque hay una gran batalla en tu mente, una batalla de que a veces sientes como melancolía, a veces sientes como decepción, a veces sientes como que no quieres hacer las cosas y tú dices hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia, hoy amanecí sin ganas de esto, hoy amanecí sin ganas de lo otro y vemos que eso no es normal, verdad, porque nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, o sea que el ánimo tiene que ir de gloria en gloria, nosotros tenemos que estar animados constantemente, constantemente el ánimo de hoy tiene que ser mejor que ayer, pero a veces sucede lo contrario que ayer estábamos animados y hoy estamos desanimados y entonces estamos verdad entre montes y valles subiendo y bajando y muchas veces así es la vida espiritual que nosotros traemos, muchas veces así es la trayectoria ministerial que hemos traído, subidas y bajadas, subidas y bajadas, pero que pasaría si nos esforzáramos y nos mantuviéramos en un rating de las alturas, porque dice la palabra quien subirá al monte de Jehová y quien estará delante de su monte santo, el limpio de manos, el que tiene su corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño, él estará en las alturas, quien subirá, entonces el señor nos invita a estar subiendo y estar delante de su presencia para estar en las alturas, pero cuando nosotros nos desconectamos constantemente de Dios, estamos en una subida y bajada, estamos en que nos animamos y nos desanimamos, estamos en una batalla de que le entramos o no le entramos, verdad, entonces ese círculo vicioso tiene que ser quebrantado en el nombre de Jesús, tiene que ser roto en el nombre de Jesús, porque esto es parte del angustiador que se levanta para traer desánimo al pueblo del Señor, por eso es que aquí nosotros tenemos que derribar las angustias del Seol. Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, es una pregunta, ¿Quién? ¿Quién dice? ¿No separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Será que angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas, dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, entonces aquí aparecen separadores, aparecen separadores y uno de los separadores es el angustiador, porque aquí pregunta la palabra, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces vemos que la tribulación es un separador, la angustia es otro separador, la persecución es otro separador, el hambre es otro separador, la desnudez es otro separador, el peligro es otro separador, o espada, la espada también es otro separador, pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista espiritual, ¿Verdad? Porque aquí aparece el angustiador y estamos hablando, ¿Verdad? De cómo pelear contra el angustiador y que al final nosotros tenemos que declarar la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no porque nosotros tengamos el poder por sí mismo, sino que somos más que vencedores por aquel, por aquel que nos llamó, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos separadores están atacando los hijos del Señor, estos separadores están atacando la iglesia, ¿Verdad? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, ¿Verdad? Todo esto es un ataque del enemigo para dispersar al pueblo del Señor, por eso es que hoy más que nunca nosotros tenemos que, tenemos que agilizar nuestros sentidos espirituales y decirle Señor, dame más visión, Señor, dame más oído, Señor, dame más boca, Señor, para que, para que mis cinco sentidos estén potencializados, para que cuando se presente el enemigo, tú estés revestido de la gloria del Señor, estés revestido con palabra, estés revestido con discernimiento, estés revestido con visión de Dios, estés revestido con, con palabra en tu boca, que tus oídos estén escuchando la palabra magistral, que tus manos estén alabando al Señor, que todo tu ser completo esté sometido al Señor y que estés, y que estemos rodeados de la gloria del Señor para que cuando vengan contraataques del enemigo, tú estés revestido y puedas coronarte más que vencedor en el Señor, nosotros tenemos, tenemos poder y autoridad para derribar toda potestad del angustiador, porque no es normal que estemos abatidos, no es normal que estemos decaídos, no es normal que estemos deprimidos, no es normal que estemos entre nos levantamos y nos afirmamos, no es, no es normal, nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, nosotros tenemos que, que entrar a una estabilidad espiritual y entonces nosotros ya no estamos para, para estar estancado en cosas pequeñas, nosotros tenemos que avanzar en cosas grandes, nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, te he puesto por cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, entonces el enemigo nos quiere tener abajo, el enemigo nos quiere tener en una situación de que, de que cualquier problemita lo hagamos grande, o muchas veces se ve grande y entonces no tenemos que hacerle caso a los problemas, no tenemos que hacerle caso a las dificultades, no tenemos que hacerle caso a eso, porque se estrampa el enemigo para estancarte, desanimarte y que tú ya no sigas adelante con lo que Dios te ha entregado, nuestra comisión es seguir adelante, dice la palabra del Señor que fiel es el que nos llamó y él es el que nos va a respaldar, entonces nosotros tenemos que, que afirmar seguridad, tenemos que revestirnos de seguridad porque el angustiador viene, viene acompañado de, de, de temores, verdad, de, de inseguridad, entonces nosotros hoy más que nunca tenemos que afirmar la seguridad de quién tú eres, la identidad de que tú eres hijo de Dios, la identidad de que tú eres hija de Dios y que te mantengas en esa postura para que cuando vengan dardos del enemigo no vengan a confundir, a confundir de tu mente, que cuando vengan dardos del enemigo no vengan a estorbar tu mente espiritual, tú tienes que tener una seguridad de quién eres, tú eres hijo de Dios, aceptaste al Señor, te bautizaste, eres, tienes cobertura ministerial, por lo tanto tú debes de caminar en pasos de seguridad, debes caminar, verdad, bajo una visión que no debes tambalear, verdad, porque el enemigo muchas veces quiere atacar tu identidad, decirte no pues tú, tú a lo mejor no eres nada, no eres cristiano, a lo mejor no tienes cobertura, a lo mejor no, no, estás desubicado, no, no, nosotros tenemos que caminar afirmando en seguridad lo que somos, somos hijos de Dios, somos, estamos bajo cobertura, estamos, verdad, estamos en un estandarte de seguridad, amén, que el Espíritu Santo nos da convicción en todo esto, por eso dice Romanos 8 38, por lo cual estoy seguro, mire lo que dice el apóstol Pablo a través de la palabra, por lo cual estoy seguro, esa palabra seguro, nosotros debemos utilizarla, verdad, aun cuando oremos, aun cuando hagamos algo de Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, entonces lo que está afirmando aquí el apóstol Pablo a través de la palabra es seguridad, nosotros tenemos que rescatar la seguridad, tenemos que rescatar la seguridad y no estar dudando, no estar, no estar abriendo puertas a los temores que vienen de parte del enemigo, es un tiempo de revestirse de seguridad y entonces tenemos que tomar la palabra del Señor, aquí dice la palabra, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, mire que tremendo, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, entonces todos estos son separadores, separadores que te quieren separar del amor del Señor, porque cuando nosotros estamos en el primer amor, nosotros sentimos seguridad, cuando tú estás en el primer amor, tú sientes una seguridad, sientes que Dios te está protegiendo, sientes que Dios está contigo, sientes una cobertura poderosa de parte del Señor, pero lo que el enemigo quiere es atacar tu primer amor, lo que el enemigo quiere hacer es que tú te desprendas del primer amor, que es el primer amor, es cuando tú lo dejas todo por el Señor, es cuando tú le das prioridad a lo de Dios, es cuando no pones a Dios en plano, en segundo plano, sino que ante todas las cosas de la vida lo pones en primer lugar, ese es el primer amor, es cuando tú estás enamorado del Señor, es cuando el muchacho lo deja todo por la novia que está pero bien enamorado, ¿verdad? Deja todo y su prioridad es el amor de su novia, ¿verdad? Entonces así debe ser nuestro amor por el Señor, dejarlo todo por el Señor, ¿verdad? O sea, en la forma en que él debe obtener prioridad en nuestra vida, prioridad, no solamente un día, prioridad todos los días, por eso es que nosotros tenemos que buscar al Señor, no solamente en la iglesia, no solamente en el templo, tenemos que buscar a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, tenemos que doblar las rodillas, tenemos que orar, tenemos que hablar con él, tenemos que decirle Señor, no te siento, quiero sentirte, Señor, necesito estar conectado contigo, ese es el primer amor porque no se trata de estar bien con el hombre, se trata de estar bien con el Señor, se trata de estar conectado con el Señor, por eso dice aquí el apóstol Pablo a través de la palabra, que ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Pero hay que afirmar seguridad, por lo cual estoy seguro, ¿verdad? Que ni, que, que nada, ni el angustiador me podrá separar del amor de Cristo, entonces nosotros tenemos que seguir afirmando seguridad, seguridad, por ejemplo dice un canto yo solo sé que yo soy su hijo, él es mi padre y mi padre me ama, yo solo sé que soy su hijo y que mi padre me ama, o sea y el canto dice yo, o sea, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ese canto tenemos que estarlo cantando constantemente porque es una declaración profética, es una declaración donde tú, donde estamos declarando ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, es lo que tú tienes que declarar, que eres un hijo de Dios, tienes que declarar que eres una hija de Dios, por lo tanto los temores se tienen que ir de tu vida, temor a que te vas a morir, temor a que te vas a enfermar, temor a que las cosas van a salir malas, no, tu confianza debe estar en el Señor, tu fe debe estar en el Señor, nuestra confianza y convicción debe estar en el Señor, por lo tanto yo te animo y te aliento en el nombre de Jesús a que no pierdas la fe, yo te animo en esta hora en el nombre de Jesús a que tus convicciones se potencialicen hoy más que nunca, a que tu fe se levante, tu seguridad se levante en el Señor y que no le abramos puertas al temor por ninguna parte, no le abramos puertas al angustiador por ninguna parte, porque todo lo que nosotros hablemos eso se va a ejecutar, dice la palabra que en la boca está el poder de la vida y de la muerte y que nosotros dependemos si hablamos vida o hablamos muerte, pero muchas veces las circunstancias de la vida nos hacen hablar cosas negativas, muchas veces los problemas de la vida nos hacen hablar cosas malas, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca porque entre más cosas buenas hablemos más beneficio va a tener para nuestra vida espiritual, aunque te esté yendo mal tú tienes que declarar que eres hijo de Dios, aunque todo te esté yendo mal tú tienes que declarar yo basta conmigo por lo tanto voy a salir adelante, esas son las palabras, palabras de confianza no entiendo lo que está pasando pero con Cristo soy más que vencedor, no entiendo el proceso que estoy pasando pero sé que voy a salir adelante, sé que adelante hay una respuesta, sé que adelante al final del túnel hay una luz de bendición, sé lo que me espera adelante es mejor que hoy, por lo tanto ese debe ser nuestra fe porque no vamos de destrucción en destrucción, vamos de gloria en gloria, irán de poder en poder dice la palabra, entonces nosotros tenemos que declarar la palabra de que vienen tiempos mejores para nosotros vienen tiempos de bendición para nosotros porque la palabra del Señor se cumple, está profetizado que para este tiempo va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, en aquellos días derramaré de mi espíritu, hablarán nuevas lenguas, profetizarán, vuestros jóvenes soñarán sueños y entonces habrá un derramamiento poderoso de la gloria del Señor pero nosotros tenemos que arrebatar las bendiciones, no tenemos que dejarlas pasar que otros las arrebaten y nosotros solamente ver porque no nos queremos esforzar, esto se trata de esforzar, dice la palabra esfuérzate y sé valiente, no temas ni desvalles porque el Señor está contigo el Señor viene pronto y hoy más que nunca tenemos que estar preparados tenemos que estar con nuestras lámparas llenas de aceite porque en cualquier momento viene el Señor y la iglesia del Señor no puede estar dormida, la iglesia del Señor no puede estar con sus lámparas vacías, tenemos que estar llenando nuestras lámparas de aceite, todos los días tenemos que estar buscando del Señor porque el Señor ya viene pronto, puede ser que venga hoy puede ser que venga mañana, no lo sabemos pero los tiempos nos anuncian que el Señor ya viene, el tiempo anuncia que estamos en los tiempos finales y que hoy más que nunca tenemos que darle con todo lo que tenemos y calentarnos y calentar el primer amor y decirle Señor te estoy esperando, en el momento que tú vengas estoy listo para irme contigo, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos convicción de esperanza y que saber que estamos como peregrinos y extranjeros en esta tierra y que pronto no vamos a ir con el Señor, entonces el angustiador es portador de malas noticias, mire que tremendo, el angustiador no es portador de buenas noticias, es portador de malas noticias, dice Jeremías 50 43, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó dolor como de mujer de parto, oyó la noticia y sus manos se debilitaron, mire que tremendo, o sea una mala noticia debilita, que feo es recibir malas noticias, porque uno se debilita y entonces cuál es, cuál es nuestro papel ante las malas noticias, qué vas a hacer tú cuando te den una mala noticia, cuál es la actitud que vamos a tomar, qué vamos a hacer, nos vamos a dejar caer, nos vamos a debilitar, nos vamos a dejar amargar, nos vamos a dejar llenar de temores, que cuál es la cuál es la actitud que vamos a tomar, recordemos que este era rey de Babilonia, por lo tanto no era un siervo del señor, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, se debilitaron porque no era siervo, angustia le tomó, dice dolor como de mujer de parto, porque no era siervo, o sea era un rey que dependía de la, dependía de la, del protocolo, de lo que lo rodeaba a su alrededor y nosotros, nuestra dependencia viene del señor, por eso dice Salmo 138, 7, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvarás y me salvarás tu diestra, si anduviera yo en medio, dice de la angustia, mire que tremendo, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvarás tu diestra, entonces claro, nosotros vamos a andar en medio de los angustiadores, porque estamos en el mundo, donde que, donde quiera que tú vayas, vas a estar rodeado de enemigos espirituales, verdad, puede ser que vas aquí, te encuentras con la potestad del angustiador, vas allá, te encuentras con la potestad de la muerte, vas allá, te encuentras con la potestad del angustiador y entonces, dice, dice aquí David, si anduviera yo en medio de la angustia, promesa tenemos, tú me vivificarás, tú me vivificarás, qué significa la palabra vivificar, o sea, tú me vas a proteger, tú me vas a llenar de vida, tú me vas a reanimar, tú me vas a sostener, tú me vas a sostener y esa es la promesa del Señor, que el Señor nos ha prometido sostenernos, nos ha permitido, nos ha permitido que él es refugio para nosotros en medio de la tormenta, él ha prometido que él es nuestra ciudad amurallada, él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, él ha prometido enviar a su ángel, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende y los libra de todo mal, esas son las promesas del Señor para nosotros, son beneficios que nosotros adquirimos cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando tú empiezas a depender más del Señor que de la circunstancia, cuando tus ojos ven al Señor y no ven tanta, no ven tantas las angustias, no ven tantas las tribulaciones de la vida, nuestra confianza está en el Señor, por lo tanto somos llamados a prosperar, a prosperar es primeramente espiritual, porque esa es la prosperidad que vale, la espiritual, una prosperidad de bendición, donde el Señor quiere que tengamos plenitud en nuestra alma, tengamos gozo en nuestra alma, todos los beneficios espirituales es una espiritualidad rica, que lo material se queda corto a toda la bendición espiritual que obtenemos de parte del Señor, entonces nosotros no debemos tener, no debemos temer en ningún momento, tú debes caminar con pasos seguros hacia adelante, dice Éxodo 3-7 dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, ¿verdad? Entonces la palabra angustia es calamidad, es persecución, es quebrantamiento, es sufrimiento, es carga, ¿verdad? Entonces dice según de Samuel 22-7, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos, entonces nosotros tenemos que pelear contra la angustia y declarar que somos más que vencedores, ¿quién es un vencedor? Aquel que se enfrentó a múltiples batallas, ¿quién es un vencedor? Un vencedor no solamente el que grita y dice yo tengo a Cristo, yo soy cristiano y yo sí, sí, sí confío en el Señor, no, un más que vencedor es aquel que se enfrentó a múltiples batallas y que al final confió en el Señor y que está parado por la gracia y la misericordia del Señor, que está parado porque puso su confianza en el Señor y el Señor lo llamó más que vencedor, ¿verdad? Porque no es que nosotros nos pongamos el título, el título te lo tiene que poner Dios y decir, este fue aprobado, por lo tanto es más que vencedor, por lo tanto es un vencedor, ¿verdad? Por eso es que los vencedores se tienen que levantar y tenemos que salir de múltiples batallas, tenemos que salir de múltiples luchas, ¿verdad? Entonces voy a terminar con estos versículos dicen la un, la un 1 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confía, ¿verdad? Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, entonces estarás tú confiando en el Señor, nuestra confianza va a ser probada, si tú dices sí, Dios va a probar tu confianza para ver si tu confianza es legítima en él y entonces nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, tú tienes que tener convicción en tu corazón que tu confianza debe estar puesta en el Señor y entonces Dios te va a respaldar y te va a bendecir, entonces yo espero que esta palabra haya edificado tu vida, yo espero que esta palabra haya administrado tu corazón y entonces tú tienes las armas para derribar al angustiador, ¿cuáles son las armas? Llenarte de seguridad, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, entonces tienes que llenarte de seguridad, decirle Señor yo me revisto de seguridad, Señor en ti estoy seguro, entonces entre más seguro el angustiador va a perder fuerzas, entre más seguro estés tú el angustiador va a perder fuerzas, entonces tienes que llenarte de seguridad, seguridad pero no no la seguridad del mundo sino que la seguridad en el Señor que dice la palabra que aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, ¿por qué? porque tenemos seguridad, seguridad que no vamos a fracasar, seguridad que vamos a ver el cielo abierto, seguridad que Dios pelea por nosotros, seguridad que el que nos llamó nos va a sostener, seguridad de que no nacimos para el fracaso, nacimos para hacer la obra del Señor, que no nacimos para cosas, para cosas desastrosas, nacimos para hacer la voluntad del Señor, por lo tanto yo te animo a que le creas al Señor, que no pierda la esperanza, que no pierda la fe, hoy más que nunca el Señor te está llamando a que te consagres, hoy más que nunca el Señor te está llamando a que a que busques al Señor de todo corazón, a que busques al Señor, el hecho que no estemos en un templo no significa que es un tiempo de excusa para no congregarse, tú te puedes congregar en tu casa, levantar un altar de oración en la mañana, levantar un altar de palabra en la mediodía, en la noche, como dijo David, siete veces busqué a Jehová, por lo tanto mi alma tiene deleite, buscad a Jehová, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde el amor se puede enfriar, estamos en tiempos donde las autoridades tal vez no entienden el plano espiritual y puede ser de que esto va para largo, pero no nos debemos nosotros afligir, sino que estar alegres, alegres, ¿por qué? porque la iglesia no debe parar, la iglesia no depende de un templo, la iglesia depende de hermanos que están en sus casas, están guerreando y están agarrados de la mano del señor, están ayunando, están orando y están confiando en el señor que van a que vamos a salir adelante, vamos a salir adelante porque así como la iglesia comenzó en casas, así la iglesia va a terminar en casas, por lo tanto no nos preocupemos o no nos afanemos si tenemos un templo o no lo tenemos, sino que nosotros debemos confiar en el señor que nuestra dependencia no es de las cosas materiales, nuestra dependencia es del señor, nuestra dependencia es del señor, por lo tanto en él está nuestra confianza y en él está nuestra plenitud, por lo tanto son tiempos donde tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite, llenarnos del espíritu santo, esperar al señor porque el señor viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos, entonces es un tiempo donde los llamados tienen que volverse escogido, dice la palabra muchos son los llamados y pocos los escogido, entonces los llamados se tienen que volver escogido, se tienen que volver valientes, se tienen que volver hombres y mujeres esforzados, llenos del espíritu santo, llenos sus corazones de aceite, amén y que estemos buscando al señor en todo tiempo, yo tenemos que sigas adelante, que no retrocedas, que vayamos hacia adelante, creyendo en el señor y venciendo toda potestad y angustiador, llenarnos de seguridad y saber que si Dios está de tu lado, quien contra ti, si Jehová está contigo, quien contra ti, por lo tanto recibe ánimo, recibe fortaleza y llénate del poder de Dios y entonces todo temor se va a ir, toda inseguridad se va a ir, toda angustia se va a ir, todo dolor se va a ir, toda enfermedad se va a ir porque tu confianza está en el señor y hoy es tiempo de, estamos en tiempo de pelear y de levantarnos en fe en el poderoso nombre de Jesús, que Dios te bendiga y que te deseo un feliz miércoles, bendiciones.